Ciudad de México, guión médicos mexicanos realizaron en alta mar una intervención quirúrgica a un tripulante de una embarcación chilena que solicitó el apoyo ante una emergencia. De acuerdo con el sitio del periódico Excelsior, la emergencia médica surgió en el buque Escuela Esmeralda, de la Armada de Chile, cuando navegaba al noroeste de Campeche, que emitió una alerta a la tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc que se ubicaba a 130 millas náuticas, unos 240 kilómetros de distancia. Un oficial de la tripulación chilena presentó un problema de apendicitis, por lo que solicitaron auxilio con atención médica especializada al comandante de la Marina Mexicana. Esta emergencia se presentó cuando el buque Escuela Esmeralda navegaba rumbo a Chile, después de su participación en el Festival de Velas Latinoamérica 2018. Médicos del equipo de sanidad naval del buque Escuela Cuauhtémoc de inmediato se trasladaron para realizar la operación quirúrgica que tuvo una duración de aproximadamente dos horas. Tiempo en el buque Cuauhtémoc navegó de manera paralela al buque Esmeralda. Finalmente el buque Escuela Cuauhtémoc continuó su travesía rumbo a Cuba para recibir la antorcha olímpica en conmemoración de los 50 años de los Juegos Olímpicos.